mañana y hasta las 21, 30 horas para que ustedes puedan regalar algo diferente. También nos acompaña en mañana de noticias el Colegio San Marcos, donde vas a encontrar la mejor red de apoyo para obtener una educación integral. Cuentan con un equipo multidisciplinario permanente de profesionales, Colegio San Marcos, donde la educación regular la hicieron especial. Todos los profesionales expertos en el logro de aprendizajes significativos. Calle Los Pelúes 085, su dirección, Calle Los Pelúes 085 en la isla Texas. Frenta a los estudios del conquistador para que se viven un poco mejor. Teléfono 632-229313, 632-229313, ColegioSanMarcosValdivia.cl, ColegioSanMarcosValdivia.cl. Espacio Cocina, recuerde que es definitivamente mucho más que un buen restaurante. Espacio Cocina lleva el chef a tu casa, vas a poder lucirte, ser un invitado más. Ya ha sido probada y recomendada la calidad de los servicios de Espacio Cocina. Está en el corazón del barrio regional, Calle Arturo Ginter 1641. Arturo Ginter 1641. Reservas y consultas en el Fono Fijo 632-206634, 632-206634. Si estás aburrido que tu internet se corte, elige la superioridad total en internet y cámbiate tú también a Telefónica del Sur. Ingresa a Telsur.cl, www.telsur.cl o llama al 600-800-4000, 600-800-4000 y conoce los planes que Telefónica del Sur tiene para ti. Increíble venta de bodega en cruz con productos con hasta un 60% de descuento. Puedes elegir los mejores neumáticos Goodyear, también con hasta un 60% de descuento. Hay miles de productos a precios imperdibles. Picarte 1645, Picarte 1645, gran venta de bodega en cruz. Puerto Canelos tiene gastronomía y bar, pescados y mariscos de la zona, una variada carta de vino, cervezas artesanales e innovadores cócteles de autor. Puerto Canelos te espera con un exquisito menú, horario de almuerzo desde las 12.30, ahí con un exquisito menú. Oye, lo otro importante, Avenida Alemania 636, esa es su dirección, Avenida Alemania 636. Fanpage para promociones, para novedades, para el menú diario. Y también, por qué no, para celebrar Navidad y hay nuevo en Puerto Canelos. Puerto Canelos Valdivia, su fanpage, Puerto Canelos Valdivia. Hoy estamos haciendo mañana de noticias desde el Centro Nuevo Tababa. Estamos en moda, en modo Navidad, acá en el Conquistador Región de los Ríos. 9.57 nuestra frecuencia, www.elconquistadorvaldivia.cl Y estamos, ¿saben dónde? Estábamos en el Casis. Hemos estado durante toda esta mañana en Casis. Hemos tomado un café, pero de aquellos, ¿ah? La cafetería, espectacular. También algo para picar aquí, para disfrutar en esta mañana, así que agradecemos a Casis. chocolatescasis.com, su página web, chocolatescasis.com, una red que también está en todo chip.